Muchas personas piensan que el país más rico del mundo es Dubai, pero la realidad es que el país más rico del mundo se llama Luxemburgo, que a pesar de no tener petróleo y tener una extensión territorial más pequeña que nuestro Distrito Federal, sus habitantes ganan en promedio 96.228 dólares al año, cuando en México es tan solo de 6.458 dólares. Es decir, que en promedio cada habitante de Luxemburgo gana 16 veces más dinero que un habitante promedio mexicano. Y no es por casualidad, sino más bien hay algo que marca una gran diferencia, y es la forma en que ellos educan a sus hijos. Primeramente, la educación en Luxemburgo es 100% gratuita, y no solamente de eso, sino es de primer nivel. El gobierno se asegura que el 100% de los luxemburgueses a los 16 años sepan leer y escribir. Y a partir de los 12 años, los jóvenes estudian la secundaria técnica, que los especializa en el ramo al que se quieran dedicar. A los 15 años de edad, los jóvenes son libres para salirse de la escuela si así lo desean, y empezar a trabajar. La escuela cuenta con la materia de educación financiera. Desde la primaria, los niños se les enseña a trabajar desde pequeños, a ganar su propio dinero y a invertirlo sistemática y gradualmente, para que a la edad de 15 años muchos jóvenes ya sean ricos. Los niños aprenden desde pequeños el manejo del dinero y la responsabilidad del mismo. Los errores financieros los cometen mucho antes de casarse o de tener mayores responsabilidades. En México pareciera que a los niños y a los jóvenes se les sobreprotege demasiado. Los papás suelen proveerles todas sus necesidades hasta los 18 años, y a veces hasta más. Otros por el contrario son obligados a trabajar a muy temprana edad, pero sin una buena orientación financiera. Así que prácticamente solo tenemos dos tipos de jóvenes. Jóvenes inútiles que papi y mami les compran todo, y jóvenes que son esclavos que trabajan para vivir remunerados injustamente y sin un progreso financiero significante. Obviamente no generalizo, pero la mayoría de los jóvenes no se están preparando para que a la edad de 18 años ya sean ricos. Y en Luxemburgo eso es una regla vital. Eso es algo que se les enseña desde pequeños. Y aquí en México no. A los 18 años apenas vamos a comenzar cuando en Luxemburgo a los 18 años ya están realizados. El tener jóvenes inútiles y jóvenes esclavos no es algo benéfico para México, porque ninguno de los dos es ni independiente ni autosuficiente. Por eso, eso es algo que hay que aprenderle a Luxemburgo. La capacidad que tienen de educar financieramente desde niños a sus ciudadanos. La segunda cosa que hay que aprender del mundo viene desde Japón. Las escuelas en Japón no contratan conserjes, es más, no existen los conserjes en las escuelas. Así es, los niños y jóvenes en Japón son responsables de limpiar su aula de clases, y no solamente su aula, sino su escuela. Cuando en México no nos importa, tenemos la mentalidad de que hay alguien que le pagan por limpiar, y por eso podemos ensuciar todo lo que queramos. En Japón hacen a los niños responsables de todo el desorden que hagan. Por eso, se ha comprobado que las personas en Japón son más limpias, no ensucian ni tiran basura en la calle, la gran mayoría. Cuando terminan una reunión de cualquier índole, las personas por educación recogen su silla y ayudan a limpiar toda la suciedad que generan, para que el alfitrión no tenga que limpiar. En los hogares en Japón, las familias enseñan a sus hijos a limpiar y a no postergar la limpieza. Cada quien es responsable de lo que ensucia. Y aquí en México, pareciera que algunas familias tienen una cultura machista, tu hijo no vas a limpiar, porque solamente las viejas limpian. Y tú eres hombre, efectivamente. A veces vemos a nuestra mamá limpiando la casa, y nosotros no hacemos nada por ayudarle. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Las mujeres hacen el trabajo de la casa, y un hombre se vería rebajado si se pusiera a hacer minucias domésticas. Por eso es que la cultura en Japón es superior en ese aspecto, y podríamos aprenderle algo. Otra cosa que podríamos aprender viene de Holanda. En Holanda se trabaja en promedio 29 horas a la semana, con una media salarial anual de 47 mil dólares. Cuando en México se trabaja 50 horas a la semana, con una media salarial de 6 mil dólares anuales. Es decir, que los holandeses trabajan la mitad del tiempo que nosotros, y les pagan 7 veces más que nosotros. Y aparte, ellos como mínimo tienen un mes de vacaciones al año. Y nosotros, si bien nos va, tenemos dos semanas de vacaciones al año. Holanda ha entendido muy bien que la economía no está en el tiempo que las personas pasan trabajando, sino la economía está en la libertad financiera y el tiempo libre. Así es. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo una persona trabajando menos puede generar más ingresos? La verdad es que sí. El multimillonario Carlos Slim propuso que si se trabaja solo tres días a la semana, pero que esas horas de trabajo sean horas de calidad y de trabajo arduo, y que los otros cuatro días restantes se dediquen a pasar tiempo con la familia, la recreación, el ocio y el emprendimiento personal, él estaba seguro de que la economía en México iba a crecer, el turismo iba a crecer y la riqueza iba a crecer. Yo en lo personal estoy de acuerdo con eso. El trabajo en México es una trampa y una esclavitud inmensa. Aparte de ser muy mal pagado, acaba contigo tus energías y tu tiempo. No te da tiempo de nada. No tienes tiempo ni siquiera a veces de comer ni de dormir. Mucho menos vas a tener tiempo para educar a tu familia. Tampoco vas a tener tiempo para emprender un negocio. Y no vas a tener tiempo para generar ni ver otras opciones de ingresos. A veces el trabajo es la única fuente de ingresos de una persona. Pero si este llega a faltar, las personas caen en un estado de inseguridad. La sabia utilización del tiempo libre es lo que hace gente rica. Y Holanda lo sabe. Y por eso no obliga a las personas a trabajar más de 29 horas a la semana. Porque sabe que las personas tienen la capacidad de hacer mucha más riqueza si aprovechan bien su tiempo libre. Pero bueno, quizá para cambiar eso, habrá que cambiar también nuestra mentalidad que tenemos como mexicanos. Porque vemos al trabajo como la única forma de hacer dinero. Y no hay una cultura de emprender demasiado fuerte. Entonces esa es otra cosa que le podemos aprender a Holanda. La última cosa que debemos aprender es la cultura pacífica de los australianos. Cuando en México muchos se creen muy machos, muchos se creen arcos, muchos se creen cholos y quieren constantemente aparentar que son mejores y más fuertes que los demás. La cultura del australiano es muy distinta y se basa en la paz social. Aquí en México un hombre se puede sentir orgulloso de platicar que golpeó a otro hombre o amenazó a alguien. En Australia eso es motivo de vergüenza. Y lejos de ser bien visto, provoca rechazo social. La mayoría de los australianos rechazan el uso de la violencia como manera de resolver los conflictos sociales. Aquí en México pareciera que es la única manera de resolver problemas. Para los australianos, los cambios sociales o políticos deben lograrse mediante la vía del debate y la participación ciudadana. Aquí en México no nos gusta participar como ciudadanía. Se dice que tan solo el 7% de la población participa. En Australia la paz constituye un valor social que hay que preservar. México se encuentra muy lejos de ser un país pacífico, aunque la televisión y nuestros políticos nos quieran hacer ver otra cosa. La cultura de mexicano muchas veces es pelear, pelear y pelear. Y no digo esto con el simple afán de criticar, sino para mejorar. Yo estoy seguro que si nos educamos y progresamos como personas, podemos vencer aquellos problemas sociales que nos afligen. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de los valores. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda que también puedes apoyarme con un donativo. Hasta luego.